Buenas tardes, regidores. Siendo las 13 horas con 56 minutos, del día 26 de octubre del año 2022, se da inicio la sesión número 36 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, por lo que le solicito a la Secretaria de la Ciudadana, María Dolores Aceres González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, justificó. Ciudadana Karina González Pérez, justificó. Óscar Onelas Martín. Presente. Ciudadano Ramón González González, justificó. Le informo, señor presidente, que de 14 diles hay 10, por lo cual hay corum. Muchas gracias, regidora. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría de Lectura de los Asuntos Agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós. B, a setecientos setenta y siete millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro puntos noventa y nueve centavos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la creación de los proyectos mismos que se detallan en el oficio número HTM cuatro cincuenta y siete, dos mil veintidós. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clasura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Está consideración el orden del día. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós. Vea, setecientos setenta y siete millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro puntos noventa y nueve centavos. A setecientos setenta y nueve millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. En cuanto al tema de la ampliación, regidores, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la creación de los proyectos mismos que se detallan en el oficio número HTM cuatro cincuenta y siete diagonal dos mil veintidós. Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer el uso de la voz al encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, Atanasio Ramírez Torres. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho. Sí, gracias. El millón ciento noventa y cinco mil pesos, digo, noventa y cinco, corresponde a los siguientes proyectos. El primer proyecto se llama Brigada Estilo de Vida Saudable, escrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo siguiente. La que se genera la partida 541 para la compra de un vehículo pick-up con recurso del programa Estilo de Vida Saudable, por una cantidad de seiscientos o mil novecientos pesos. La partida 336 para la recolación del vehículo, por mil quinientos pesos. La partida 249 para la compra de pintura vinílica y esmalte para la cual va a los consultorios, por la cantidad de treinta mil pesos. La partida 248 para puertas para el consultorio, desde la cantidad de seis mil pesos. La partida 243 para los productos de yeso para los paneles de Tabarroja, para los mismos consultorios, setecientos o tres mil novecientos. La partida 511 para la compra de escritores secretariales, por la cantidad de setenta y siete mil ciento veinte. La partida 511 también para la compra de sillas secretariales, por la cantidad de setenta y tres mil novecientos. La partida 511 para la adquisición de archiveros de aglomerado, por la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos. La partida 566 para la compra de un inversor de energía, por cuatro mil quinientos pesos. La partida 519 para la adquisición de una pantalla para proyección, por la cantidad de dos mil cuatrocientos veinte y nueve. La partida 339 para los costos de actualización de los médicos y psicólogos, por la cantidad de veinte mil pesos. La partida 339 también para cursos de actualización sobre el tamizaje POSIT, por la cantidad de treinta y cinco mil pesos. La partida 375 para servicios de viático, por quince mil pesos. La partida 339 para el diseño de semáforos de la salud para las comunidades, por la cantidad de cinco mil pesos. Y la partida 336, servicio de apoyo administrativo con capiado, para la impresión de convocatorias, por la cantidad de ocho mil ciento sesenta. El segundo proyecto se denomina Aguas que se acaba, inscrito también a la misma Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo siguiente. Aquí estaba la partida 441, pero derivado de lo que comentó ahorita el licenciado C, se dividiría en tres partidas. La partida 441 por la cantidad de doscientos quince mil pesos. Esto es para el apoyo a la institución, sin tener ese lucro, que se señala en el oficio que nos mandaron de aquí de Desarrollo Humano Social. ¿Qué sería para el Banco de Alimentos? La partida 248 por la cantidad de doscientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta, que corresponde a la adquisición de los módulos denominados... ¿Cómo se llama? ¿Escaltación de agua de lluvia? Los módulos de lluvia, que son para las unidades deportivas, como se van a instalar en edificios del municipio, pues si hubieran una partida diferente, será la 248 por la cantidad de doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta pesos. Y a la partida trescientos cincuenta y seis, que es para la difusión del programa y la publicidad que corresponde, en este caso, a los folletos para hacer el conocimiento de este programa, será por tres mil setecientos cincuenta, dando un total de cuatrocientos noventa y cinco mil pesos para este proyecto. El siguiente proyecto, reactivación del centro cultural, adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, es para la adquisición de artículos de limpieza, va a la partida dos dieciséis, por la cantidad de dos mil pesos. La partida quinientos once, mobiliario de recepción para el centro cultural, que es el Hospital de Jesús, por la cantidad de ocho mil pesos. Quinientos veintinueve, otros mobiliarios de equipos de administración para un equipo tipo pulpo para serigrafía, por la cantidad de dieciséis mil pesos. La partida dos once, compra de papelería material para serigrafía, por veintiún mil ochocientos pesos. La partida quinientos veintinueve, otro mobiliario de equipo educacional, rasero para serigrafía, por cuatro mil doscientos pesos. La partida dos diecisiete, materiales y útiles de enseñanza, material tipo arcilla, pintura y yeso para talleres, por la cantidad de seis mil ochocientos pesos. La partida quinientos veintinueve, lámpara para revelado, por dos mil pesos. La partida dos noventa y uno, juego de herramientas para el taller de modelado, por dos mil ochocientos pesos. La partida tres veintitrés, que es la renta del horno para taller, por mil pesos. La partida quinientos once, compra de sillas, mesas, pizarrones, por cuarenta y cuatro mil pesos. La partida quinientos diecinueve, para la compra de un equipo de sonido, por la cantidad de veinticinco mil novecientos pesos. La partida tres veintiséis, para la impresión de señalética, por catorce mil pesos. La partida tres treinta y nueve, para la contratación de diseñador de señalética, por mil quinientos pesos. La partida dos noventa y uno, para la compra de extintores, alarmas para puertas, detectores de humo, por la cantidad de catorce mil pesos. La partida tres treinta y seis, para los cuadros, donde se va a poner la misión, visión y objetivos en el centro cultural, por la cantidad de seis mil pesos. Y la partida tres treinta y nueve, para la contratación de tallerizas y personal de limpieza, por trescientos treinta mil pesos. Dando un total de quinientos mil pesos de este programa. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Tacho. De igual forma, de la bienvenida al director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, Jairo Elías, a quien también me gustaría ceder el uso de la voz, para una breve nutrición del punto. Si están de acuerdo, por favor, levantarse su mano, por favor. Gracias. Adelante, Jairo. Gracias. Pues como se comentaba hace un momento, previo a la sesión, todo esto proviene de los mecanismos de participación ciudadana de Asamblea Popular y de Colaboración Popular, que en meses pasados se han implementado aquí en Tapatitlán, a través de tres mesas de trabajo, una por proyecto, en la que en cada mesa participan ciudadanas y ciudadanos. Ellos son los que han aterrizado estos tres proyectos, de la mano de la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y de la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales a mi cargo. Entonces, pues, sí quisiera comentar que me da gusto y alegría que el gobierno del Estado nos pueda transferir este recurso, en caso de que ustedes lo aprueben, para que, pues, podamos implementar por lo menos tres proyectos que provienen de ejercicios ciudadanos, que creo que eso fortalece mucho la democracia en una ciudad y en un municipio como es el nuestro, como es Tapatitlán. Y quisiera, además, comentarles, presidente, regidoras, regidores, además de aprobar la ampliación presupuestal, sé que el gobierno municipal ya tiene un acta de cabildo en el que autorizan a usted, presidente, de celebrar convenios con diversas dependencias. El gobierno del Estado nos pide que en el acta, pues, también se autorice para celebrar el convenio que sigue del día de hoy. El convenio en el que se establecerá que el gobierno del Estado transferirá el recurso y en el que se establecerá, pues, que como gobierno municipal apliquemos el recurso tal cual como lo están aprobando ustedes o lo estarían eventualmente aprobando el día de hoy. Entonces, pongo a consideración del cabildo que además pudieran, dicen en el derecho que lo que abunda no daña, pero de repente también autorizar, pues, al presidente a celebrar este convenio, además, pues, de autorizar la ampliación presupuestal. Muchas gracias, Jairo. Gracias. Gracias, Jairo. Se va a agregar esa parte, efectivamente, como menciona el director, se va a agregar que se faculta a los representantes como un siguiente punto dentro del mismo inciso 4. Se faculta a los representantes del municipio para llevar a cabo la firma del convenio para la ejecución de estos recursos. Adelante, regidor. Buenas tardes. Con su permiso. Presidente, yo considero que se tiene que crear un punto aparte, lo podemos ver en puntos varios, porque aquí nada más se está hablando de la creación del proyecto y es relacionado al presupuesto a través del encargado de la hacienda. O sea, no hay nada que hable de un convenio. Se tiene que crear un punto donde se hable del convenio y se autorice que se apruebe ese convenio primero y que después se autorice la firma por los representantes. O sea, yo creo que si lo queremos sacar así rápido, porque sí tuvo que haber una solicitud de algún convenio para que lo conozcamos, lo podemos meter en puntos varios, pero como tal. O sea, se autorice la creación de ese convenio y además se faculte a los representantes para firmar ese convenio. O sea, son puntos totalmente diferentes y tienen que ser específicos en un acuerdo o un dictamen, además del tema del presupuesto, ¿no? Porque ahorita habla nada más del presupuesto. ¿No nos solicitan así como bien para el Estado? Sí, como viene. ¿Cómo viene? Como viene ya. Gracias. Igual, de forma, digo, estoy de acuerdo con el regidor, creo que no habría problema en que lo hagamos de esa forma, con un punto varios que será mejor. Nada más, Jaro, si nos puedes abundar un poquito más de cómo te lo están solicitando. Tampoco creo que haya problema. Simplemente, nosotros le informamos al gobierno del Estado que ya había autorización de por sí del presidente de celebrar convenios. Simplemente nos piden que en el acta, pues, que conste en el mismo acta. Lo que pasa es que nos mandan un formato de cómo el secretario general quiere ellos que les envíe después de aprobado los proyectos. A la vez de aprobar los proyectos, se autorice la celebración de ese convenio. ¿Cuál convenio? Pues el que el gobierno del Estado nos vaya a proponer. Pero no le veo problema en que se hagan puntos varios ahora, así que... Efectivamente, o sea, tiene que haber un punto donde se... El ayuntamiento tiene que autorizar firmar un convenio. Además de que el presidente ya está facultado, pero no puede firmar lo que le pongan enfrente, ¿no? O sea, tiene que haber por parte del ayuntamiento autorización para celebrar un convenio bajo los términos. O sea, sí se tendría que anexar. Bueno, se debió de haber solicitado que el ayuntamiento aprobara la firma de un convenio, anexar el ejemplo del convenio y toda la documentación para que... Como lo hemos hecho con todos los convenios, pues. Pero en esta ocasión, digo, derivado de la solicitud que es, necesitamos meterlo como un punto para que sea un acuerdo. Lo que se debe de autorizar no es que el presidente firme o no, es la celebración de un convenio con el Estado, un convenio específico, y posterior, pues ya los facultados firmen, pues. Porque efectivamente ya tienen las facultades los que deben de firmar, pero sí tiene que haber un punto, es un convenio específico, pues, con el Estado. Así es. Digo, estoy de acuerdo con el regidor, nada más pasarlo a un punto, en este caso, que se faculta a los representantes del municipio para la celebración y firma de un convenio o de los convenios necesarios. Primero que se autorice la firma del convenio, o sea, ahí se puede hacer los facultados, tienen que ser los puntos, en un solo acuerdo. Pero primero que se autorice, el ayuntamiento autoriza celebrar ese convenio. Puede ser uno solo, o sea, se autorice y se faculta. Ah, ya, no, es un solo dictamen, pero no se vaya. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? Creo que estamos de acuerdo, dejamos el punto como está, y lo pasamos para un punto vario. Entonces, si están de acuerdo en la presentación, en la aprobación del punto expuesto, vamos a levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número cinco puntos varios. Muchas gracias, secretario. Sería entonces hacer la propuesta como punto vario. Primero, para que se autorice la celebración de un convenio, y segundo, para que se faculten los representantes del municipio en firma de dichos convenios, para llevar a cabo la continuidad y ejecución del punto antes aprobado. ¿Algún comentario? Pregunta. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número seis, clausura. Gracias, secretario. Siendo las catorce horas con catorce minutos, damos por concluida la sesión número treinta y seis de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias.